en todo lo que decida hacer y bueno estamos esperando que saque su música estamos muy pendientes de él y flor acá los amamos de los amamos los floricos desde el nombre es hola chicas o la gente el streaming de telefecuencia son para mí bueno arranco primero el viaje si tenemos ahí cerrados ya está el viajecito a brasil estamos viendo ahí estimativos de fecha pero ya seguramente cuando tengamos todo cerrado lo digamos así no lo quemamos así no lo quemamos igual ahora tengo un millón de personas porque somos insiders pero no importa no digamos nada pero re contentos la verdad que sí te juro que unas ganas tipo una semanita o sí sí unos días qué lindo unos tres meses 6 meses volvemos para el próximo verano a qué parte de brasil se puede decir estamos viendo seguramente para o río buzios para disfrutar la playita tranquilos brasil encima nosotros somos team calor team verano team playa no hace falta ropa no hace falta ropa cuándo cuánto cuánto llega cuánto falta y te juro que los días se están pasando como lento rápido muy rápido o sea te das cuenta ya pasó un mes de que salí sí un mes ayer se cumplió ayer 7 de agosto un mes que terminó bueno y el 8 la última vez que estuvieron como en modo hermanitos claro literal claro porque fue ahí en la última gala el gh awards sí sensaciones y ya después de un mes ya las cosas las ves más tranquilo ya estás más adaptado ya no estás tan como que te juntas en una reunión con cinco o seis personas y te hablan y te saturás y te quieres ir ya estás más adaptado y ya podés tener tranquilamente una reunión con tus amigos con tu familia charlar de cosas sin tener como esa esas ganas de escaparte como hoy ya está demasiado claro que te preguntan todo el gh claro o todavía sigue no a ver depende todavía sigue pero todavía tampoco me disgusta entendés o sea me gusta charlar porque son cosas que todavía están buenas aparte desde la gran ventana con la que te conoce un montón de gente hermano como desligarse de algo que hizo que te acerque a la gente acá en el chat el y 2 4 1 3 3 dice ojo nico que dani y tiago vinieron con mellizas de brasil no me parece nada mal la comparación literal de buzios o sea claro la semillita o sembrada en vacío en preservativo todo el tiempo lo manifiestan